Amigos estoicos curiosos por el conocimiento, prepárense para un viaje intelectual que cambiará su visión de la inteligencia y la filosofía. En este fascinante episodio del canal, nos sumergimos en el estoicismo para descubrir cómo sus enseñanzas eternas pueden elevar nuestra inteligencia más allá de nuestros límites convencionales. ¿Alguna vez te has preguntado cómo cultivar una mente más aguda y una comprensión más profunda en un mundo saturado de información superficial? La respuesta está, en actitud para ser más inteligente que los demás, filosofía estoica. Únase a nosotros para descubrir los secretos de la humildad intelectual, la resiliencia espiritual y la búsqueda incesante de la verdad, todo bajo la lúcida guía de los estoicos. No es sólo un vídeo, sino que es una tarjeta inteligente extremadamente estoica. Estén atentos y descubran cómo cada actitud puede ser la puerta de entrada a una vida de claridad y sabiduría sólida. 1. La sabiduría de reconocer la propia ignorancia. En su vasto cuerpo de conocimiento y sabiduría, la filosofía estoica nos ofrece una joya, humildad intelectual a través del reconocimiento de nuestra propia ignorancia. Esta actitud es como un faro que nos lleva a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Imagina que tu mente es un vasto océano y la ignorancia es la niebla que la cubre. Los estoicos nos enseñan a tener el coraje de admitir los límites de nuestro conocimiento, de dejar que la niebla se disipe lentamente. Aceptar lo que no sabemos no es una debilidad, sino una fortaleza, porque sólo reconociendo nuestras deficiencias podemos comenzar a llenarlas con una verdadera comprensión. Al explorar la sabiduría estoica de reconocer nuestra propia ignorancia, descubrimos cómo liberarnos de la presión de tener siempre la respuesta correcta y emprender un camino hacia una inteligencia más auténtica y consciente. 2. Enfrentando desafíos con resiliencia intelectual. Imagina tu mente como un robusto roble que se precipita hacia una tormenta. Los desafíos intelectuales son vientos que intentan derribarte, pero ahí es donde entra la filosofía estoica con sus enseñanzas sobre la resiliencia mental. Los estoicos vieron los obstáculos como oportunidades para fortalecerse, convirtiendo la adversidad en terreno fértil para el crecimiento intelectual. Así como los músculos se fortalecen ante la resistencia, tu mente también se fortalece cuando enfrentas los desafíos con valentía. Al cultivar la resiliencia intelectual, aprendemos a no huir de los problemas, sino a afrontarlos con una calma decidida. Esta actitud nos permite superar obstáculos con determinación estoica y nos guía hacia una forma de inteligencia que puede florecer incluso ante las dificultades. Con cada una de estas fuertes actitudes estoicas, hemos forjado un camino hacia una inteligencia que trasciende los límites convencionales. Al reconocer nuestra propia ignorancia, ser resilientes ante los desafíos, allanamos el camino hacia una mente más aguda y una vida más intelectual. Te animo a que te unas a nosotros en este apasionante viaje de autodescubrimiento y autodesarrollo. Si encuentras valor en este contenido, te invito a suscribirte a nuestro canal para reflexiones más estoicas. No olvides dejar un me gusta si te gustó el video y compartir tu opinión en la sección de comentarios. Cada interacción es un paso adelante en nuestro viaje compartido hacia una vida más significativa y plena. Hasta la próxima y recuerda que tu camino hacia la excelencia apenas comienza.